¿Por qué no dices unas palabras, estimada Alejandra? La suerte es que nos acompañamos de nosotros y demostrar que somos más los buenos de los malos y que queremos lo mejor para nuestro departamento. No queremos más asentados, terroristas. Somos todos afectados, directa o indirectamente. Y por eso estamos marchando hoy, para decirle no más, váyase de acá, déjenos en paz. Muy bien, muy estimada comunidad de Neiva, señor senador Ernesto Macías, señor representante Álvaro Hernán Prada, muy estimados jóvenes convocantes, estimados comunicadores, me honra mucho esta mañana estar en Neiva. Siento por este departamento y por esta ciudad toda la gratitud y toda la solidaridad. Cualquier extorsión a un huilense la siento en mi ser como que fuera una extorsión contra contra el más cercano de mis filiales o contra mi persona. Quiero decir que lo de ustedes, de salir a las calles a decirles no al terrorismo, lo de ustedes, de salir a las calles y decirles no al terrorismo, es un ejemplo que debe seguirse en la nueva generación del Centro Democrático, replicarse y ampliarse. Esta mañana, mientras ustedes hablaban en voz alta en las calles de Neiva, exigiendo que el terrorismo se retire de la patria, también muchos compatriotas se reunían en Villavicencio a reclamar por el deterioro de la seguridad. Uno de los graves problemas que le observo a la patria es que el gobierno ha perdido el control y el interés de la seguridad. El presidente de la república no lidera la seguridad. Las fuerzas armadas están desmotivadas, desmanteladas las redes civiles de informantes y la ciudadanía ha silenciado. Entonces, hacia el país... No podemos poder politiquer esta marcha. Hacia el país va perdiendo. Abajo el terrorismo. Así el país va perdiendo la posibilidad de tener seguridad. ¡Presente, presente a la barca! ¡Presente a la nueva generación del Centro Democrático! ¡Presente, presidente! Cuando un país... ¡Presente, presidente! ¡Presente, presidente! la seguridad en cabeza del gobierno, no le queda sino una esperanza, la opinión pública. Solamente la presencia de la opinión pública, la presencia vigorosa de la opinión pública reclamando por la seguridad se convierte en la gran barrera para que el país no caiga nuevamente en un total deterioro de seguridad a donde pretenden llevarnos. Y hagamos unas referencias entonces al tema de las Fuerzas Armadas, y hagamos unas referencias al tema de las víctimas y al tema de la OAN. Las Fuerzas Armadas desmotivadas, para no hacer un recuento esta mañana de todo lo que ha pasado contra las Fuerzas Armadas, recordemos en Neiva lo más reciente, recordemos en Neiva lo más reciente, hace pocos días el presidente de la República volvió a confundir el cumplimiento de la obligación de dar seguridad con guerra, y entonces, su pretexto de rechazar la guerra, rechazan la seguridad y no la cumplen con los colombianos. Dijo el presidente que se está en una guerra, él niega la seguridad y para no cumplen con la seguridad de la guerra, y que esa guerra tenía dos combatientes, los terroristas. Hasta ahí incurrió el presidente en algo muy grave para Colombia, poner en pie de igualdad al terrorismo con las Fuerzas Armadas. Y enseguida dijo que no se podía atentar contra civiles. Pero le preguntamos, ¿entonces sí contra las Fuerzas Armadas? Eso es de la mayor gravedad. ¿Acaso no es igualmente estimable la vida del civil que la vida del policía? ¿Acaso no es igualmente estimable la vida del soldado que la vida del civil? ¿Acaso no es el mismo dolor el de la madre del civil que el de la madre del soldado herido o asesinado? Por eso nosotros hoy decimos que no aceptamos que se le dé al terrorismo condición de combatiente, que no aceptamos que se ponga el terrorismo en igualdad con las Fuerzas Armadas, que no aceptamos que se desprecie por parte del gobierno la vida de los soldados y de los policías de la patria. Y hablemos de otro tema, hablemos de las víctimas. Mientras a esta hora la FARC pretende engañar al pueblo colombiano desde Cuba, diciendo que esto es un problema de víctimas del conflicto, cuando aquí lo que tenemos es un problema de victimarios terroristas. Al mismo tiempo que se está en esa discusión, que se discrimina en contra de las víctimas de la FARC, que la FARC elude sus responsabilidades como uno de los grupos terroristas victimarios. Al mismo tiempo que no hay claridad para la reparación de las víctimas, se permite que en el país se creen nuevas víctimas. Dos secuestros antes de ayer en La Guajira, extorsiones por muchos sitios del territorio y una comunidad descorazonada, que en muchas partes del país vuelve a pagar extorsión porque no tiene la alternativa de un gobierno que lidere la protección de la comunidad. Y entonces hablemos de las discusiones ciudades de La Habana. El presidente de la República por primera vez ha dicho que tiene que haber dejación de armas. Pero eso no se le ha exigido la paz. Allí en La Habana, temas fundamentales como la dejación de armas, como la entrega de armas, son temas que aún no se han resuelto. Eso indica que lo que se le publicó al país fueron acuerdos electorales y no acuerdos que reflejaran una verdadera voluntad de paz. Pero preguntenos por otra cosa, preguntenos por la roba y preguntenos por el dinero y preguntenos por las sanciones. Las armas tienen que entregarse. Sobre el dinero del terrorismo nada se ha dicho. Ese dinero deben todo lo que ganaron con el secuestro, el narcotráfico, la extorsión. El país tiene que exigirles que lo entregue para reparar víctimas. Este proceso no puede ser un proceso, como dijera el procurador ayer, para convertir a La Habana en un lavadero de la riqueza ilícita de la FARC. Y veamos la elegibilidad. En buena hora, la Corte Constitucional hizo que prevaleciera la Constitución sobre el ánimo del gobierno de permitir que aquellos terroristas impulsos en delitos de lesa humanidad pudieran ser elegibles. Nosotros seguiremos firmes al lado de estos principios, estimados compatriotas del Huila. Pero además, nuestros congresistas, como Ernesto Maciás y Álvaro Hernán Prada, han presentado proyectos muy importantes para hacer justicia frente a las regiones productoras de regalías que han sufrido el despojo de la Administración Santos. Y han presentado proyectos de la mayor importancia para poder sanear la deuda de los agricultores y para apoyar la recuperación del cambio. Y seguiremos trabajando, no obstante nuestras limitaciones que se derivan de no participar en el gobierno y de ser minoría política en el Congreso. Seguiremos trabajando por el orden público, por el apoyo a los soldados y a los policías. Seguiremos trabajando para que las regiones productoras sean reivindicadas con regalías. Seguiremos trabajando con nuestro proyecto de salud, con nuestro proyecto de la prima de vivienda, proyecto ya presentado que propone que haya una prima de vivienda del 10% del salario mínimo, que se pague en favor de los trabajadores del sector privado que devengan hasta 4 salarios mínimos y que el 75% de ese costo el empleador lo pueda restar de sus impuestos para que el país haga equidad con los trabajadores sin afectar a los empleadores e ir perfilando una Colombia más solidaria, más equitativa. Quería dirigirles esas palabras y decirles desde el fondo del corazón que el Centro Democrático estará presente, no solamente en el recinto del Congreso como fuerza minoritaria, sino en todas las calles de Colombia. La manera de frenar hoy el terrorismo ante la displicencia del gobierno que ignora la seguridad es que los colombianos sigan el ejemplo de ustedes y poco a poco se vayan volcando a las calles a rechazar el terrorismo y a exigir seguridad. Y finalmente quiero resaltar el valor civil de los jóvenes que hoy han dado ejemplo y han salido a las calles de Neiva desafiando amenazas por encima de las intimidaciones a decirle ¡Fuera al terrorismo! Muchas gracias a todos.